Podemos acceder a la web del Campus Virtual de la Universidad de La Laguna a través de la web de la Universidad, ull.es, o bien a través de la web del Campus Virtual, campusvirtual.ull.es. Dentro de las opciones y menús que forman parte de esta web, vamos a destacar el menú de entornos virtuales, donde encontramos el listado de los entornos virtuales que forman parte del campus, y estos son el de docencia institucional, donde encontraremos las aulas virtuales de las asignaturas de las titulaciones. Normalmente se mantiene activo el curso académico anterior al vigente. También nos encontramos el entorno colaborativo. En este entorno es un espacio que se ofrece a los equipos de investigación, a las comisiones, para el desarrollo de actividades y tareas en un espacio virtual. También nos encontramos el entorno de formación. Aquí están las aulas virtuales de toda la formación que se desarrolla en la universidad, como pueden ser los cursos de biblioteca, el plan de formación de profesorado, los cursos de extensión universitaria. En el entorno de escuelas y facultades, es un entorno, un espacio de gestión para las escuelas y facultades. Podemos encontrar aulas virtuales como secretarías virtuales, las aulas del POAT, etc. Y por último, el entorno OCW. En este entorno vamos a encontrar aulas virtuales de asignaturas y cursos que están en abierto. Otra de las opciones que queremos destacar en esta web va a ser cómo acceder al campus virtual. Tenemos una opción en la parte superior derecha, iniciar sesión, o bien en la parte central, según el tipo de usuario que seamos, podemos acceder al campus. Por un lado está el alumnado, el profesorado, docente, investigador y el personal de administración y servicios de la universidad. Y por otro lado, otro tipo de usuarios que normalmente son usuarios externos a la universidad. En el caso que nos ocupa es cómo el alumnado puede y debe acceder al campus virtual. Tendrá que el alumno aceptar la opción de alumnado PDI y PAS para poder acceder al campus virtual. En este caso, una vez que accedemos a esta opción, el sistema nos va a pedir nuestras credenciales. Por un lado tenemos el nombre de usuario y la contraseña. En el nombre de usuario, en el alumnado, en el caso de los alumnos, está formado por su ALU y su NIO. Y la contraseña que esté asignada a ese nombre de usuario. Por ejemplo, podemos poner ALU y el número de NIO que tengamos asignado. Y la contraseña que nos hayan asignado en la primera vez y que recomendamos que modifiquen. Una vez que ponemos nuestras credenciales, accederemos a través de la opción Iniciar Sesión al campus virtual. La primera vez que accedemos al campus virtual, nos vamos a encontrar con el pliego de términos y condiciones de uso. Recomendamos que lo lean detenidamente y para seguir navegando y accediendo al campus virtual, tras la lectura, tendrán que aceptarlo. De esta manera, hemos accedido al campus virtual de la universidad. Para estar seguros de que han accedido correctamente y que están dentro del sistema, comprueben que en la parte superior derecha tiene que aparecer su nombre y apellido. De esta forma confirmarán que están dentro del campus virtual. Para finalizar, es importante hacerles un recordatorio que en el caso que tengan cualquier consulta e incidencia en relación a su nombre de usuario y contraseña, en el caso del alumnado, PDI y PAS, deben ponerse en contacto a través del servicio telemático en gestión de perfil de usuario con el servicio o soporte que les resolvería esa incidencia. En ese espacio, pueden o bien recuperar la contraseña o acceder, como les estaba comentando, a esa unidad o servicio que les resolvería su consulta o su problema, que sería el servicio de tecnología de la información y comunicación, el servicio TIC. En el caso de los usuarios externos al campus virtual, deben ponerse en contacto con el soporte técnico del campus virtual, la unidad para docencia virtual, y toda la información la tienen en este menú, que pueden ponerse en contacto telefónicamente, a través del correo electrónico, para resolver esa incidencia o cualquier duda que tengan sobre el campus virtual. Gracias.